Buenos días, vamos a seguir con nuestro estudio de Mateo y con un texto que empieza en el capítulo, bueno, que se encuentra en el capítulo 12, capítulo 12 y en el versículo 43. Me gustaría que al leerlo tuvierais en mente todo lo que se ha leído antes y todo lo que se ha explicado antes. Han sido, no sé si tres o cuatro mensajes, pero todo forma parte del capítulo 12 y es muy importante para entenderlo. Dice así, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces, dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Y ahora, cuando tú lees este texto, dices, bueno, ¿y a qué viene aquí esta explicación sobre la posesión demoníaca? En medio de una serie de acontecimientos que no parece que tengan mucho que ver con lo que se ha comentado antes. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer un poquito de repaso del capítulo 12. ¿Qué os parece? Capítulo 12. Empieza el capítulo 12 hablando de Cristo Jesús y dándole a Jesús la importancia que él tiene. Se dice que Jesús es el Señor del sábado. ¿Sabéis qué significa esto? Esto significa que Jesús es Dios mismo. Es el que vio el sábado y el que es capaz de interpretar cómo celebrar o cómo vivir el sábado. Se dice que Jesús es más importante que David, que en sábado comió de los panes de la proposición. Se dice que Jesús es más importante que el profeta Jonás y su mensaje. Y más importante que el rey Salomón, a quien fueron a verle gente de lugares muy lejanos y cuya sabiduría era muy valorada. Se dice que Jesús puede sanar. Y se cita una parte del libro de Isaías donde se habla de Jesús como el siervo escogido. Bueno, esto es muy importante. Mirad todas las cosas que se han dicho en el capítulo 12. Jesús es Señor del sábado. Jesús es mayor que Salomón, que Jonás, que David. ¿Quién es Jesús? Y ante esta presentación de Jesús, de la importancia de Jesús, ¿cómo reacciona la gente? Pues lo vemos también en el capítulo 12. Lo rechazan. ¿Y qué le dicen? Le dicen que tiene poder. Pero que su poder viene de Satanás. Es decir, o que Jesús es un hechicero, o que Jesús está poseído por demonios y por ese poder demoníaco es capaz de echar demonios. Esto es lo que dicen de Jesús. Le dicen que todavía no es suficiente para creer en él. Que necesitan ver una señal. Y Jesús les dice que son una generación mala y adultera. Bueno, ¿vemos toda la línea? ¿Somos capaces de ver toda la línea? Jesús es el Señor. Jesús es más importante que los patriarcas y que los procetas. Pero Jesús es rechazado por su propio pueblo. Y ahora, en este texto que estamos viendo, Jesús habla de un hombre endemoniado. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que antes venía? Pues tiene mucho que ver. Mirad, Jesús está haciendo una comparación entre un hombre endemoniado que está poseído, luego queda ese hombre desocupado, pero su vida no cambia mucho. Simplemente se le ponen unos adornitos y su casa queda barrida y vacía, desocupada. Pero luego ese espíritu vuelve a ese hombre con siete espíritus todavía más malos que él. Y dice que su último estado viene a ser peor que el primer estado. Y Jesús está diciendo, ¿veis a este hombre poseído? Pues esto es lo que le va a pasar a Israel. Pasaron por la idolatría, por la cual fueron castigados. Y ahí la deportación a Babilonia y a Asiria. Pasaron de la idolatría y aparentemente se curaron de la idolatría. ¿Y qué experimentaron? El legalismo, la religión en todo su poder. Y con ella, el rechazo a Jesús. El destino, las consecuencias de rechazar a Cristo, son tan malas como las de un hombre que es poseído luego por siete espíritus peores que él. Y alguno dirá, bueno, pues vaya explicación más rara, más enredesada, ¿no? Bueno, me he leído todos los comentarios que tengo en mi casa. Que son unos cuantos y todos están de acuerdo. Mirad, la única explicación posible es la que he oído. Bueno, a ver, hay tres explicaciones posibles y no me convence ninguna. Una, una, dicen que habla de Juan el Bautista. Y la otra, habla de Israel en la gran tribulación con el anticristo. Esas dos no me convencen del todo. Pero esta la veo conectada con el capítulo 12, con el contexto. Jesús está diciendo, esta gente se le... A esta gente me he manifestado, me han rechazado y su destino es el mismo que el del hombre que es poseído finalmente por siete demonios y termina mucho peor. Y esto es lo que dice aquí, lo que dice aquí. Dice... Versículo 45. Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el peor estado, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Y esta es la clave del versículo. Dice... Así le pasará también a esta, a esta, a esta generación malvada. Está hablando de Israel. Está hablando de la generación que rechazó a Jesús. Está hablando de los escribas y fariseos. No está hablando de un caso de posesión como una historia que no tiene nada que ver. No. Esto tiene que ver. Y tiene que ver con la generación mala y adúltera que demanda señal. Con la generación que rechaza a Jesús. Y dicen, no es suficiente. Haznos algún milagrito. Y así creeremos en ti. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de esto a lo largo de este mensaje. Israel fue una nación que tenía un problema muy grave. Y esto lo vemos, si habéis leído el Antiguo Testamento, lo vemos a lo largo de toda la historia. Eran idólatras. Y algunos dirían, bueno, algunos eran idólatras. No, no, no. Eran muy idólatras. Muy idólatras. La Biblia dice que algunos tenían en su casa, tenían guardados ídolos. Iban al templo a adorar, pero luego en su casa tenían sus muñequitos y sus pequeños ídolos y les rendían culto a otros dioses. También dice la Biblia que se iban al campo en unas fiestas que se hacían en lo alto de los montes. Que era una especie de fiesta rave, de seso, drogas y, bueno, de seso, alcohol y música. Alguna cosa como las fiestas que se hacen ahora algunos. Sí, sí. Había prostitución sagrada, había idolatría, había música y había embriaguez. Y todo estaba relacionado con el culto idólatra a Asera. Y a toda una serie de divinidades que había por ahí. Entonces, Israel tenía un problema muy grave. Israel construyó un becerro de oro. Y dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Más adelante se siguió adorando al becerro, a ese becerro de oro. Y Dios decide curarles la idolatría. ¿Sabéis cómo le cura la idolatría a Dios de Israel? Deportándolos por medio de una invasión bastante seria. Bueno, el reino se dividió y fueron invadidos por un lado por Asiria y por otro lado por Babilonia. Deportados, es decir, secuestrados y llevados a otras ahí. Y se los llevaron, por decirlo así, al corte inglés de los ídolos. Es decir, vosotros tenéis un problema con la idolatría, ¿no? Bueno, pues te voy a llevar a Babilonia. Donde están los ídolos, no solo de Babilonia, sino de todas las naciones que ellos conquistaban. Es como aquel padre que pilla a su niño fumando. Todos habéis conocido la historia y quizá algunos hayáis sido protagonistas de ella. Pilla a su niño fumando y dice, ah, que te gusta fumar, ¿verdad? Pues muy bien. Te voy a comprar un cartón de Winston. Qué vieja o sol, ¿verdad? Y ahora te lo vas a fumar entero delante mía. Y el niño dice, vale. Y el niño se pone malísimo. Se fuma el cartón de Winston. Pero se le quitan las ganas de fumar para toda su vida. Bueno, pues esto es lo que ocurre con Israel. ¿Te gusta la idolatría a Israel? Mucho. Bueno, pues te va a llevar conquistado y deportado a Babilonia. Te vas a hartar de ídolos. Y a raíz de la deportación a Babilonia, Israel no vuelve a ser idólatra nunca más. Se acabó la idolatría de Israel. Bueno, esto es lo que dice la Biblia del primer estado del hombre poseído. Su estado es malo, la idolatría. Pero se cura de la idolatría. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre otra etapa de la vida de Israel, que es el legalismo. Después de la deportación a Babilonia, se desarrolla en profundidad el talmudismo. El estudio de la ley de Dios. Empiezan a salir los primeros grupos de Hasidín, de los que provienen los fariseos. Gente muy centrada en la ley, en el estudio de la ley, en desarrollar la ley. Y si la ley decía esto, pues nosotros más papistas que el Papa, pues nosotros mucho más. Si la ley que decía que había que dar el diezmo de esto, pues nosotros más diezmos. Desarrollan un estilo de vida tan legalista, tan obsesionado con los detalles, que pierden de vista las cuestiones importantes de la Biblia. Esto es lo que se encuentra Jesús. Y esto representa, después de la liberación del hombre poseído, la casa adornada, barrida y vacía. No hay vida. No hay vida. No hay nadie dentro. Y por último, viene el tercer estado de Israel, que es el rechazo de Cristo. Y esto tiene una serie de consecuencias nefastas para Israel como pueblo. Aunque sabemos por la Biblia que Israel en el futuro será avivado y una parte, un remanente fiel, reconocerá a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero bueno, esta es la historia de Israel resumida en tres etapas. Idolatría, religión y rechazo de Cristo. Y vamos a seguir en este mensaje puestas tres etapas. Idolatría, religión y rechazo de Cristo. Primera parte, la idolatría. La fe de todos los seres humanos. Como decía Bob Dylan, todos adoramos a alguien o a algo. Todos los seres humanos somos religiosos. No, yo es que soy ateo, caballero. No, usted no es ateo, usted es religioso. Adoran a algo. Bueno, puede ser el dinero, puede ser el culto al cuerpo, puede ser el culto a la comida y a la buena mesa, o puede ser cualquier cosa. Pero todos dedicamos nuestra vida al altar de algo o de alguien. La idolatría no es únicamente la adoración de muñecos, o de estatuas, o de pinturas. Tiene que ver con que Dios se ha quitado y en su lugar otra cosa se ha ocupado. Otra cosa ocupe el lugar de Dios. Y esto es la idolatría. No es solo un culto fisinunco, sino también quitar a Dios de en medio y poner otra cosa en su lugar. Vivimos en una cultura tan humanista, en la que el ser humano es el centro de todo, si Dios existe, existe para satisfacer al ser humano, que ha afectado al cristianismo. No a todas las partes del cristianismo, pero sí ha afectado al cristianismo. A un cristianismo que piensa que lo más importante es el hombre, el ser humano. Si Dios existe es para satisfacer al hombre. Si nosotros oramos no es para dar gloria a Dios, sino para que Dios responda a nuestras oraciones. Y nosotros estamos en el trono y Dios es el que nos sirve. Esto es el humanismo cristiano, no es bíblico y no es lo que predicamos en esta iglesia. Dios es el centro de todo, Dios es Dios y Él tiene derecho a gobernar nuestras vidas. Él manda, nosotros obedecemos. Él sabe lo que es mejor para nosotros, nosotros no tenemos ni idea de lo que es mejor para nosotros. La Biblia nos enseña una serie de cosas que nosotros a veces no entendemos y a veces no estamos de acuerdo porque no nos ciamos de Dios. Pero Dios es el rey y es el que sabe lo que más nos conviene. En el caso de Israel, ellos pasaron de la idolatría que copiaron de otras naciones a una religión de obras. Y me resulta interesante que Israel copiara la idolatría de otras naciones. Por decirlo así, la idolatría en Israel no era un producto autóctono. Las naciones de enfrente lo tenían y a ellos les llamaba la atención y empezaron a copiarlo. Esto ocurre también con nosotros los cristianos, que empezamos a copiar el estilo de vida de otras personas, pero no vivimos el estilo de vida cristiana. ¿Cómo un cristiano debe gastar su dinero? ¿Cómo un cristiano debe gastar su dinero? ¿O su tiempo? ¿O sus esfuerzos? ¿Cómo un cristiano debe gobernar su familia? ¿Cómo debe tratar a su mujer o la mujer a su marido? ¿Cómo deben los hijos comportarse con los padres y los padres con los hijos? ¿Cómo debe comportarse en el trabajo? A veces nosotros somos como la nación idólatra de Israel, que copiamos la idolatría de otros. Nos fijamos cómo viven otras personas que no conocen a Dios y nosotros reproducimos eso y pensamos que somos cristianos. Dejamos que nuestra vida sea influenciada por los que no conocen a Dios, en lugar de nosotros influenciar con nuestra vida a los que no conocen a Dios. En realidad la idolatría lo que esconde es el culto al poder, a tener el control. Yo tengo el control de todo y no quiero dejar que Dios tenga el control de nada. Porque en el fondo no me fío de Dios, por lo tanto yo quiero ser el que controla. La idolatría tiene que ver mucho con la superstición, ¿no? Y esto es una cosa que ya hemos hablado en la iglesia. La superstición en el fondo es manipulación a Dios. Es como hacen en algunos pueblos de Andalucía que cuando no llueven sacan al santo en calzoncillos, como una especie de venganza. No es raro, ¿eh? Lo que estoy diciendo, dice, uy, es que esto pasó una vez hace 50 años. No, lo hacen de manera habitual en muchos sitios. Y lo hacen otros, y otros cristianos a lo mejor practican otra forma de idolatría. Si hay algunos que sacan al santo en calzoncillos, otros se cabrean con Dios, se enfadan con Dios y no van a la iglesia. Que es la otra versión de sacar al santo al calzoncillo. Señor, si tú no me das lo que yo te pido, pues no leo la Biblia, ni oro, ni vio la iglesia. Esto es lo mismo. Esto es idolatría, es manipulación de Dios. Querer tener tú el control de Dios para que Dios te sirva a ti. En lugar de ser tú el que sea controlado con Dios. Yo creo que deberíamos hacer un examen. Un examen de nuestras intenciones. Estamos hablando de la idolatría, del primer estadio de la vida de Israel. Idolatría. ¿Cuáles son tus intenciones? Debemos de pararnos y reflexionar qué tipo de cristianos somos y qué tipo de cristianismo estamos viviendo. No vivir siempre por la inercia del domingo, el culto, no sé cuánto, no sé qué, ahora reunión especial, con la lipa, no. Debemos de pararnos a reflexionar por qué hacemos lo que hacemos y cuáles son nuestras intenciones. ¿Cómo tomas una decisión? ¿En base a qué? ¿Cómo gastas el dinero? ¿Cómo empleas tu tiempo? ¿En qué ocupas tus pensamientos? Cosa que es muy importante. Muy importante. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Y en qué te gusta pensar? A lo mejor ocupas tus pensamientos asesinando con tu mente a tu jefe y practicándole todo tipo de torturas. O en discusiones con gente que te cae mal en la que tú quedas súper bien y todas esas discusiones mentales tú sales ganando y quedas súper inteligente y súper majo. ¿En qué ocupas tus pensamientos? El cristianismo tiene mucho que ver con la vida de tu mente. ¿Y en qué ocupas tu mente? ¿Y cómo ocupas tu mente? ¿Cuáles son tus sueños y tus deseos? Mirad, esto es una cosa importante. Si el Señor Jesús es el centro de todo, Él es el Rey, Él es Dios, Él dice cómo tenemos que vivir y nosotros tenemos que someternos a Él, eso también tiene que ver con nuestras esperanzas, sueños y deseos. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza y el sueño y el deseo de muchos cristianos? A mí me sorprende mucho, el otro día en el trabajo ocurrió algo que ocurre en casi todos los trabajos. Resulta que va a haber un premio no sé qué de lotería y entonces mi compañera de trabajo, no creo que vea este vídeo ojalá, pero cuando se ponga en internet, empezó a hacer algo que yo creo que hemos hecho todos en mayor o menor medida, todos los que compran lotería, que es empezar a gastarse el dinero de la lotería antes de que te haya tocado. A ver, pecadores, ¿ninguno lo ha hecho? Entonces empiezan, a ver, bueno, si a mí me toca la lotería, primero tenemos que dar un cuarenta y tantos por ciento de hacienda, vale, esta parte de hacienda. Bueno, por supuesto, y se empieza de forma muy piadosa, ¿no? A mis padres les compro un piso y luego pago mis deudas, luego pago mis deudas y luego un viajecito, lo primero de todo, un viajecito, un buen viajecito a lo largo del mundo, X días, para que descansar después de tanto estrés de que te toque la lotería, que son muy estresantes. Y luego ya te dedicas a hacer tus inversiones, a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, este deporte, que es gastarte el dinero de la lotería antes de que te toque la lotería, en realidad es un ejercicio que demuestra cuál es nuestro anhelo y nuestra esperanza. Nuestra esperanza es llevar una vida fácil y una vida cómoda. Si puede ser ganar dinero sin trabajar, aún mejor. Esto no es bíblico, ¿eh? No, 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 es verdad, no es bíblico. Esto es español. Esto es intrínsecamente producto nacional, es muy español. Ganar dinero sin trabajar, pero no es bíblico. Dice la Biblia, las riquezas que se adquieren deprisa al principio, al final no serán bendecidas. Mirad, si leéis proverbios, encontraréis una enseñanza en proverbios, que es, la única riqueza que vale la pena es aquella que es producto de tu trabajo. Lo demás no lo bendice Dios. Por eso a mí me da mucho repelir lo de la lotería. Porque Dios no va a bendecir otra cosa que no sea el fruto de tu trabajo. Pero para muchos tenemos el deseo de una vida fácil, una vida sin trabajar, sin pegarle un palo al agua y, por supuesto, que pongamos la mano y nos caigan los billetes aquí en paquetitos gordos. No es bíblico. No es bíblico. No es la voluntad de Dios para ti. ¿Sabéis cuál es el problema que yo tengo con la lotería? A ver, yo no digo, y el que compre lotería en esta iglesia, al mano, está condenado. No. Algunos la compran por compromiso. Que llegan los compañeros de la oficina y tal. Vale. El problema no es un compromiso social, que en el fondo es una pérdida de dinero. Sino el problema es poner tu anhelo y tu deseo en eso. Que eso sea, madre mía, la ilusión de tu vida. Yo estoy convencido que a mí no me va a tocar nunca la lotería. Porque Dios me ama. Y como Dios me ama, Dios no quiere unas riquezas que no hayan sido fruto de mi trabajo. Dios prefiere que en vez de un vago sea un tipo trabajador. Y que me levante todos los días, vaya a trabajar, aguantar a clientes, aguantar a jefes. Y recibir mi dinerito, dar mi ofrenda, pagar mis gastos y seguir adelante poco a poco. Esto es lo que le quiere Dios para mí. Que yo sea un tío trabajador, no un golgazán. Y como Dios es bueno, yo estoy convencido que Dios no va a permitir que me toque la lotería. Porque a lo mejor si me toca la lotería es mi ruina. Mi ruina espiritual y moral. Así que gracias a Dios eres bueno y voy a intentar no gastarme mucho dinero en eso. Porque es que eso no es para mí. Además, también estoy convencido que Dios es soberano y eso es un problema. Dice la Biblia que las suertes se echan en el regazo, pero al final el resultado es cosa de Dios. Y eso también me lo creo. Entonces, bueno, todo lo que estaba diciendo antes de que hablara de la lotería. ¿Cuáles son tus sueños y tus deseos? Bueno, pues tus sueños y tus deseos tienen que estar influenciados por la palabra de Dios y no por la publicidad de la once. La ilusión de todos los días. O el sueldazo del mes café, que suena muy atractivo, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, estos son buenas noticias. Dios quiere que trabajemos todos los días. Y se oye un silencioso amén. Pero es verdad, Dios quiere que trabajemos todos los días. Esto es lo saludable, lo bíblico. Y esto es lo que ha influenciado a otras culturas anglosajonas que no son la nuestra y que tienen una ética de trabajo que no es la nuestra. Entonces, examina tus pensamientos. Examina tus sueños y examina tus deseos. Y si hay idolatría, la cortas, la empaquetas y la tiras. Y amoldas tus pensamientos a la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere para ti. Debemos de poner nuestras esperanzas, nuestros anhelos en Dios, nuestros deseos en Dios. Como este hombre, Simeón, que estaba en el templo y cuando vio a Jesús niño, recién nacido, dijo yo toda mi vida había esperado esto. Ver la salvación de Israel. Y este hombre es muy interesante, ¿no? Qué poco se dice en la Biblia sobre Simeón. Pero cuánto se dice acerca de su esperanza. Él no esperaba una vida fácil o una casa más grande. Él quería ver la salvación de Israel. Y cuando ve a Jesús niño y lo tiene en sus manos, le dice a Dios, Dios, ahora me puedo morir. Porque esto es lo que yo deseaba ver toda mi vida. La esperanza de Israel. Y del mundo entero, por supuesto. Así deberíamos ser nosotros. Que nuestra esperanza fuera mucho más alta que pagar nuestras deudas. Aunque es muy loable y fabuloso que podamos pagar nuestras hipotecas. Pero nuestras esperanzas y sueños deben de ir mucho más allá de eso. Debemos superar la idolatría y pasar a otros sueños, a otros deseos y otras esperanzas. Y el primero que necesita ir a esta iglesia soy yo. Pero también uno tiene sus luchas y tiene sus sueños y sus anhelos. Pero eso es lo que necesitamos. La religión. Etapa número dos de Israel. La casa vacía, desocupada y barrida. La fe vacía. Una fe vacía. Si la idolatría es la fe que todos tenemos, la religión es una fe completamente vacía. De verdad, de las cosas que más absurdas me parecen en estos días, bueno, y en cualquier día, es la religión. La religión parece un paso más noble, pero en el fondo la religión no es más que maquillaje. Maquillaje de muertos, de cadáveres. Maquillar y dar apariencia de vida a un ser que ya no tiene vida. La religión te da un aspecto mejor. Ya Israel se libera de la idolatría. Y toda esa idolatría es sustituida por una religión. Y como todas las religiones tienen cosas que, oye, aparentemente están bien. Se acabó la idolatría. ¿Y ahora qué hace Israel? Bueno, no todo Israel, pero una parte importante de Israel, o por lo menos la parte más honorable de Israel. El estudio de la ley. Cogían una especie de diana, con papelitos de la ley, tiraban un dardo. Esto lo hacían algunos, fariseos, no todos. Tiraban un dardo y donde caía el dardo, ese texto era el que estudiaban. Contaban las letras de toda la ley de Dios, de la ley, los profetas. Y averiguaban cuál era la letra que estaba justo en medio. Esto, para un programa concurso de la televisión, estaría curioso. Pero ellos lo hacían sin programa concurso y sin necesidad de nada. Contaban cuántas letras tenía cada libro. Cuál era el versículo, el texto más largo. Todo ese tipo de cosas. Era un estudio minucioso. Iban más allá. Y aplicaban y se inventaban normativas. Cómo debías de guardar el sábado, que debías de hacer esto, que debías de hacer antes de esto, antes de lo otro. Y era pura religión. Algunos seguro que lo hacían con ganas de agradar a Dios. Y se equivocaban, porque no puedes agradar a Dios con tus propias obras, tu propia justicia. Otros lo hacían simplemente para que les vieran. Como dice Jesús en el sermón de Levante, para ser vistos por todos los hombres. Nunca se me olvidará cuando fui a coger un avión y me encontré que era la hora talmúdica de rezar. Y había un judío ortodoxo que estaba preparándose para rezar. Madre mía. Esta gente, con todo mi respeto y toda mi admiración, tienen un montón de accesorios. La filasteria, la cajita, el otro, la equipa, el manto, el librito. Y el hombre se preparó. Ahora, no lo hizo de una forma humilde, no, que va, que va. Se enrolló la filasteria como el que hacía churros con el brazo. Y todo el aeropuerto, todos mirando aquello tan interesante, qué cosa tan curiosa. Este hombre lo está haciendo en la intimidad, lo está haciendo, yo me acordaba del sermón del monte, para ser vistos por todos los hombres. Esto es lo que ocurre con la religión, que algunos lo practican con un deseo sincero de agradar a Dios. Y otros lo practican con un sincero deseo de ser vistos y alabados por todos los demás. Contentarse con la religión, dejando de lado el sometimiento a Cristo, darle la espalda a Dios. Y mirad, vivimos en una religión, al igual que Israel vivía en una religión, cuando nos contentamos con las formas, con la apariencia. Y con eso estamos satisfechos. Nada más que con la apariencia. Si eres hombre, te sientes contento de vestirte de una manera adecuada. Si eres mujer, te sientes contento de vestirte de una manera adecuada y no decir palabrotas. Amigo, ya eres el cristiano ideal. No, ser cristiano es mucho más que eso. Es mucho más que unas determinadas apariencias. Nos contentamos con un cristianismo de cumplimiento cuando asistimos a nuestros pequeños ritos. Semanales. No es suficiente. Cumplimos los ritos, pero no permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas. Esto es así. Suele ocurrir que la gente más malvada es la gente religiosa. Yo lo tengo visto y comprobado. Y seguro que vosotros tenéis alguna historia. Gente que creen que son cristianos y no lo son. No hace mucho escuché una de las historias más tristes que he escuchado en mucho tiempo. Y era un buen hombre, un hombre de negocios cristiano, que tenía tales deudas con otros que decían que eran cristianos que lo habían arruinado. Aquello, bueno, estábamos Ángel, Jorge y yo, estábamos escuchando aquello. Yo estaba, aparte de indignado y con una rabia enorme, decir, ¿cómo puede alguien decir que es cristiano, que es hijo de Dios y no pagar sus deudas? A otro cristiano, aún peor, pero a cualquiera sigue estando mal, a cualquiera. Pero te sigues sintiendo bien porque somos cristianos y estas cosas no importan. Mirad, a veces la gente religiosa hace más daño que los ateos, que muchos ateos, o no religiosos. Hacen mucho más daño. Tenemos que huir de la religión. Tenemos que huir de la religión. De esa satisfacción de que como cumplo con la forma, estoy bien. Y lo que haga, estoy bien. Conozco gente religiosa que es enormemente cruel. Con la boca, con las cosas que dicen. Hacen comentarios de pasada y hunden en la miseria a la gente. Y ellos se sienten bien. Porque creen que son muy santos y muy buenos y dicen lo que tenían que decir. Y a veces simplemente son maltratadores verbales. Aunque tengan apariencias religiosas. Huyamos de la religión. Y la mejor forma de huir de la religión es que sea Cristo internamente y externamente el que nos moldee y el que guíe nuestra vida. No solo en las apariencias. No solo en las apariencias. Y por último, el rechazo de Cristo. Que esta es la tercera etapa. La tercera etapa del hombre endemoniado era una ruina mayor que la que tenía al principio. Y la tercera etapa de Israel, cuando rechaza a Cristo, es una ruina mayor. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero así también acontecerá a esta mala generación. Es importante que entendamos que Jesús está utilizando una comparación. Una comparación entre un hombre endemoniado y una generación que rechaza a Jesús. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Os acordáis de los endemoniados que hemos visto hasta ahora en la Escritura? Bueno, ¿quién es capaz de olvidarse del endemoniado gadareno? Se dice poquito, pero lo poquito que se dice te impacta, ¿no? Eran dos en realidad, dos endemoniados. Eran tan feroces, eran tan violentos que nadie podía pasar. O sea, te cogían por banda y te pegaban una paliza. Algunos endemoniados iban desnudos. Otros se herían con piedras a sí mismos y se hacían daño a sí mismos, se automutilaban. Otros les daban ataques, incluso se tiraban al fuego porque dice la Biblia que el diablo es homicida y lo que busca es matar gente. Otros se quedaban mudos y por efecto de esa posesión, sabemos que hoy en día hay enfermedades que causan la mudez, pero aquí está, la Biblia está aquí hablando de otra cosa. Es una posesión que provoca mudez u otros problemas. ¿Qué cosa tan terrible es la posesión? Y aquí está hablando Jesús de un estado peor, siete espíritus peores. Un estado peor que el del primer hombre en demonio, que cuando él estaba poseído. Y dice Jesús, y este versículo es importante para entender el texto. Así también acontecerá a esta mala generación. Así también acontecerá a esta mala generación. Una generación que rechaza a Cristo es una generación que se enfrenta a una ruina absoluta. ¿Cuáles son las consecuencias de esa generación que había visto a Jesús, que lo habían oído, que habían visto sus milagros y lo habían rechazado? Diciendo, bueno, tú es que detienes a un demonio, por eso tiene esos poderes. Es un estado terrible, terrible, peor que el de esa persona endemoniada. Algunos han oído de Cristo, igual que oyeron aquellas personas que vivieron los días de Jesús. Algunos incluso han experimentado cierto grado de intimidad con Jesús. Por utilizar palabras de hebreos, han probado los poderes del siglo venidero y han gustado el don celestial. Pero luego han percibido ignorarlo. Y otros incluso lo han negado y rechazado. Esto es muy serio. Porque Dios te exige más al que más te ha dado. Y si tú has tenido el gran privilegio de ir de Cristo a Jesús, de su amor, de su salvación, de su cruz y de su resurrección, eres enormemente responsable. Me acuerdo mucho de una campaña que tuvimos ahí arriba con Félix Bonales. Era una campaña de niños. Y en un momento de la campaña le dice Félix a los niños. Niños, ¿queréis escuchar la historia más increíble de toda la historia? Y los niños, ¡sí! ¿Queréis escuchar la historia más maravillosa que nunca se ha contado? Y todos los niños, ¡sí! Y dice Félix, pero tenéis cuidado. Porque si yo os cuento esta historia, Dios os va a pedir cuentas. ¿Queréis escucharla? Y todos los niños dijeron sí, pero hubo uno que dijo ¡no! Oye, aquello me hizo gracia, pero también te hizo pensar. Ese quizás fue el único niño que se dio cuenta de que Dios le iba a pedir cuentas y le iba a decir un día Oye, yo un día alguien te habló de Jesús y tú has vivido de espaldas a Jesús. Dame cuentas de tu vida. Porque vas a sufrir las consecuencias de tu abandono y de tu ignorancia y de tu indiferencia. Aquel niño dijo ¡no! ¡no me la cuentes! No quiero ser responsable. Pero algunos de nosotros, bueno, todos los que estamos aquí, sin duda, hemos escuchado la historia de Jesús y su salvación. Y todos los que estamos aquí somos responsables delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas porque oímos de Jesús y de su salvación. Se nos abrieron las puertas de salvación y algunos decidieron escoger la muerte. Se nos mostró el amor y la compasión del salvador, pero nos burlamos de Jesús como aquellos soldados se burlaron de Jesús en la cruz. Se nos mostró a Cristo crucificado, hecho maldición por nuestros pecados y lo despreciamos. Se nos mostró la vida y el juicio que esperan los que rechazan a Cristo. Se nos advirtió con palabras severas de lo que ocurriría si damos la espalda a esta salvación y lo olvidamos. Y dice Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos da mucho. Nos da una puerta grande y abierta que se llama Jesús. Y por medio de ella tenemos cabida todos los que por la fe nos acercamos a Él. Él dice, yo a los que a mí vienen no los rechazo. Algunos dicen, bueno, pero Dios, yo tengo muchos pecados. Yo no he venido a salvar a los sanos, a sanar a los sanos y no a los enfermos. Yo soy para ti. Y algunos dicen, pero yo tengo un pasado y tengo muchas cargas. Y Jesús dice, no importa, ven a mí. Pero algunos no dicen eso. Algunos dicen, voy a hacer otras cosas. Voy a dudar de ti. Voy a dejarlo para más tarde. Y Dios dice, Dios te hace responsable a ti de lo que te ha dado. Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Aquellos hombres y mujeres oyeron a Cristo y recibieron las mismas palabras y lo rechazaron. Dice la nueva Biblia viviente. Dice, entonces la persona queda peor que antes. La persona queda peor que antes. Hay consecuencias inmediatas por tomar decisiones malas. Hay consecuencias inmediatas por rechazar a Cristo. Malas decisiones que traen consecuencias. Pero hay también consecuencias eternas que son las peores consecuencias por rechazar a Cristo. Hace muchos años, cuando el cristianismo estaba empezando a extenderse, en una legión romana, había un general, bueno, perdón, un centurión romano que tenía un soldado que era cristiano. Este centurión amaba y respetaba mucho a aquel hombre que era cristiano. Era un buen hombre, era un soldado cumplidor, era un soldado fiel. Pero un día salió una orden del emperador diciendo que todos los soldados romanos, todos los ciudadanos romanos, tenían que adorar al emperador. Tenían que quemar incienso y darle adoración. Este hombre, el centurión, sabía lo que le iba a pasar a aquel hombre si no obedecía lo que el emperador había ordenado, porque el precio era la muerte. Así que le llamó a parte y le dijo, tú sabes que yo te tengo apreciado, tú sabes que eres el mejor soldado que tengo, pero si no obedeces con la orden del ordenador, has calculado el precio que vas a pagar. Y este soldado le dijo al centurión, ¿y usted ha calculado el precio que hay que pagar por no obedecer a Cristo Jesús? Somos responsables. Hemos considerado el precio de ignorar a Cristo y sus advertencias, que el Señor nos ayude a vivir no una religión, sino una fe vida en Él. Así es. Hemos considerado el precio de ignorar a Cristo Jesús.